Tú te sientes bien, olvídate del mundo a tú también, yeah. No te vayas en sentimiento, no me arre de amor, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando. No te vayas en sentimiento, no me arre de amor, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando. Yo quiero. Tú quieres. Yo quiero. Tú quieres. Chukucha, 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 chukucha. Chukucha, 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 chukucha. Chukucha, 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 chukucha. El sonido. Inlegales. Quiero que te pasen chula. Quiero contarte la pura. Déjame llevarte a la luna. Pétate, hárate a mi cintura.